Ok muchachos, espero estén muy bien, Axel de Raba, Kappa Paz y señores para todos ustedes con un nuevo video. Requisitos de inscripción para el curso de armas de la escuela militar de suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Bueno, esta vez vamos, aquí dice Sargento Inocencio Chincá de escuelas suboficiales, de suboficiales, pero esto aplica en general para cualquier escuela de formación, ya sea de suboficiales u oficiales. ¿Vale mis parceritos? Para que quede claro, las etapas son las mismas en general, lo que hay que hacer es lo mismo para inscribirse, entonces no se preocupen por eso, que los pasos son los mismos. Bueno, empezamos. Los criterios que hay que cumplir para empezar a inscribirse, mi parcerito, lo que usted tiene que tener en cuenta es, es, uno, nacionalidad colombiana, o sea, usted tiene que ser ciudadano colombiano, tener cédula colombiana o tarjeta de identidad. Dos, edad mínima 17 años, edad máxima 23 años y 6 meses al momento de ingresar a la escuela. Por eso digo que tarjeta de identidad, porque a los 17 años también se puede ingresar. Pero entonces, ¿por qué siendo menor de edad se puede ingresar a las Fuerzas Armadas? Sí, porque es que cuando usted va a hacer curso de suboficial u oficial, usted no va a ir directamente a la guerra, usted se va a preparar en una profesión para salir de suboficial u oficial, usted no va a ir a la guerra, usted va a dejar formar. Eso es como ir a la universidad, pero una universidad militar, hacer curso de oficial o suboficial, por eso a los 17 años se puede. Cuando usted corone como oficial, en cuatro años tendrá 17 más 4, 21, y oficial más dos años serían 19 años. A ver, la tercera sería estar soltero, sin hijos y permanecer en ese estado durante su proceso de formación. ¿Por qué soltero y sin hijos? Para evitar inconvenientes, mis parceritos. Por ejemplo, si usted tiene mujer, esposa y la deja embarazada durante su carrera militar, o sea, durante su carrera no, sino durante su formación en la escuela militar, ya sea de suboficiales dos años u oficiales cuatro años, si la deja embarazada van a surgir problemas, inconvenientes, manutención, empiezan las nenas a demandarlos a ustedes, ustedes tienen que cumplir con la alimentación de sus hijos, etc. Entonces, para evitar todo ese rollero, por eso hay que estar soltero y sin hijos. En pocas palabras. Seguimos con el cuarto criterio. Ser bachiller con registro académico. Terminar la secundaria. Eso es lo que quiere decir eso. Ser bachiller con registro académico. O sea, terminar el grado 11. Quinto. Haber presentado examen de estado IFES o prueba saber 11. Haber obtenido un puntaje igual o superior a 205. Ojo. Ojo. En este caso es para la de suboficiales, 205. Pero creo que para la de oficiales, ya sea en la Armada, en el Ejército o en la Fuerza Aérea, estos mismos pasos son los mismos para la Armada, para el Ejército o para la Fuerza Aérea. Suboficial u oficial. Es la misma dinámica, así que no se preocupen. Aquí en el puntaje, creo que para oficiales es un poquito más alto. Creo que es 230. No estoy muy seguro y perdonen por no haberles dado el dato exacto, pero es un poquito más alto. Sexto. No tener tatuajes visibles. Brazos, piernas y cuello. En el torso sí pueden tener tatuajes. Que no sean diabólicos. Ojo, que no sean diabólicos. En los brazos. No, en los brazos no se puede hacer tatuaje. Toca remoción. Si tienen tatuajes en los brazos. En las manos sí que menos. En el cuello sí que menos. En la cara. Ni te asomes por allá. No te van a recibir. Pilas con eso, mis parceritos. En las piernas tampoco. Pilas con eso. O sea, y que los tatuajes no sean diabólicos. Seguimos. Saber nadar. Obviamente. Saber nadar. Por favor. Si yo voy al ejército y no sé nadar. Eso es como salir con la novia y no llevar condones. O sea, es un error, marica. Ustedes saben que vamos es para el ejército, mis parceritos. Así que debemos ir preparados. Para los que me preguntan. Que si hay que saber nadar. O sea, porque es que me hacen la pregunta muchas veces. Yo les respondo. A ver. Si tú vas al ejército. Estás en el monte patrullando. Hay un combate. Tienen que replegarse. Y hay que cruzar un río. Y usted no sabe nadar. Dígame. Se va a dejar matar porque no sabe nadar. Por eso es que hay que saber nadar. Pero seguimos. Los criterios son. Plotar boca arriba y boca abajo. Manejo de profundidad. Obviamente. Plotar, ¿verdad? Plotar es muy fácil. Yo en mi canal. Bueno, seguimos. Apnea estética. Sostener la respiración bajo el agua. Mínimo 50 segundos para las mujeres. Ojo. Para los hombres es un minuto. 60 segundos. Tienes que aguantar la respiración. 60 minutos. Apnea dinámica. Nadar bajo el agua. Mínimo 13 metros. Para las mujeres. Para los hombres son 25 metros debajo del agua nadando. Pilas con eso. Y nadar 100 metros. Estilo libre. Para las mujeres como para los hombres. A ver. ¿Cómo aprendes a flotar y cómo aprendes a nadar? Les voy a indicar. Yo en mi canal de YouTube. Si ustedes se van a mi canal de YouTube. Perdonen. Aquí miren. Ustedes escriben. ¿Cómo aprender a nadar antes de ir al ejército? Ahí está mi video. ¿Cómo aprender a nadar? Y también tengo uno. Que se llama. ¿Cómo aprender a flotar antes de ir al ejército? Ahí está. ¿Sí pilla? Vayan y vean esos videos. Vayan y los vean. Y se instruyen de cómo aprender a nadar y cómo aprender a flotar antes de ir al ejército. Seguimos. Para sostener la respiración bajo el agua. ¿Cómo se entrena uno en ese sentido? A ver. Un resumen muy rápido les voy a decir. Ustedes tienen. Se meten en la piscina. Listo. Se sumergen. Y van contabilizando por lo menos de 15 a 20 segundos. Empiezan. Listo. Y aguantan la respiración. O 10 segundos. 10 segundos. Listo. Le aguantaste 10 segundos. Sales. Respiras. Respiras. Descansas. A la siguiente sumergida. Vas a contabilizar 5 o 3 segundos más de los que aguantaste previamente. Así yo lo logré. Y así es el entrenamiento que yo aconsejo. Hasta llegar al minuto. A los 50 segundos. O a 60 segundos. Cada vez que te sumerjas. Le subes 3 minutos más. Perdón. 3 segundos más. 4 segundos más. 5 segundos más. Dependiendo de tu capacidad. Dependiendo de lo que aguantes. Con el tiempo. Por lo menos una semana entrenando así. Vas a desarrollar la destreza pulmonar. La caja toráxica. Vas a desarrollar fuerza y resistencia ahí. Y vas a aguantar respiración. Bueno, lo de nadar los 100 metros. Sí, ya eso es por encima de la superficie. Tú nadas en una piscina que tenga 50 metros. Vas y vuelves. Relajado. Y nadar 25 metros por debajo de la piscina. Sin sacar la cabeza. Para los hombres y 13 para las mujeres. Seguimos. Como octavo criterio. Está el estado físico para realizar las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Flexiones de brazos o codos. Para los hombres son 70. Y para las mujeres son 50. Ojo que estos datos pueden que cambien. Ojo que estos datos pueden que cambien. A veces le suben un poquito. O a veces le bajan. Abdominales. 80 para los hombres. 60 para las mujeres. La carrera de los 2.400 metros. El test de Cooper. Que son 2.400 metros para las mujeres. Y 2.800 para los hombres. En 12 minutos. Pilas con eso. A veces a los hombres le suben a los 3.000 metros. A los 3 kilómetros. Entonces pilas con eso muchachos. En 12 minutos ustedes tienen que correr. Las mujeres 2.400 metros. Y los hombres 2.800 a 3.000 metros. Acá. Les hago una aclaración. Cómo desarrollar esta actitud. Cómo cumplir este criterio. Igual que en la respiración. Ustedes. Salen a trotar normal el primer día. Ojo. Salen a trotar normal el primer día. Contabilizan los 12 minutos. Se llevan el celular. Con la aplicación que les mida. La distancia recorrida. Desplazada. Y corren los 12 minutos. Trotan. Normal. Verifican. Listo. Corrí en 12 minutos. 3 kilómetros y medio. Por ejemplo. O 4 kilómetros. Perdón. Perdón. Corrí menos. 1 kilómetro. O 2 kilómetros. Al día siguiente. Vas a hacer la misma actividad. Vas a correr. Vas a contabilizar los 12 minutos. Pero vas a tratar de superar la marca que hiciste el día anterior. Si el día anterior hiciste 1.500 metros. 1 kilómetro y medio. Vas a verificar. Vas a sacarte un poquito más esfuerzo. Y vas a hacer. Perdón. Así estoy confundido. Si ustedes se hicieron más de 2.400 metros. Al otro día. Pues hacen. Tratan de bajar esa marca. De que la marca sea menos. Menos cada vez que salgan a trotar. Si me hago entender. Disculpen. Que recluta yo. Dios mío. Ustedes me entienden. Así poco a poco. Van llegando a la marca de los 2.400 metros en 12 minutos. Y los hombres 2.800. Seguimos. Las cunclillas. 120 hombres. Y 80 las mujeres. Y las barras. O dominadas. 10 para los hombres. Y 5 para las mujeres. Para los que no saben cuáles son las barras o dominadas. Son estas en las que uno se agarra así. Yo tengo un video. Un video que ustedes lo buscan en YouTube. Cómo entrenar antes de ir al ejército. Y aquí miren. Aquí sale. Cómo entrenar antes de ir al ejército. Aprendiendo con Excel de Rap. Ahí sale mi video. Vayan y lo ven. Ahí yo les explico cómo entrenar. Para que se vayan guiando. Seguimos. Noveno. Estar apto psicológicamente. Exámenes médicos y psicológicos. Estos los presenta cuando se inicia el proceso de incorporación. Ojo. Bueno. Los médicos no. Pero el examen psicológico. Ese es el primer examen que le hacen cuando tú entras. ¿Vale? Es un test. Es una prueba. Ese examen consiste en una prueba. Te dan en una hoja. Puede ser escrita o puede ser escoja la respuesta. En donde van a evaluar si tu perfil cumple para ser un militar. Si tu perfil es apto para ser un militar. ¿Sí me hago entender? Ese es el examen psicológico. Ese es el examen psicológico. Una prueba escrita a lápiz o escoja respuesta correcta. Y ya. Las preguntas. A ver. Yo realmente no me acuerdo qué preguntas me hicieron a mí cuando yo hice el de para hacer curso de suboficial. Pero son preguntas de lógica. Muy básicas. La verdad yo no le hallaba mucho sentido a algunas. Es que realmente no me acuerdo. ¿Para qué me voy a poner a echarles carreta aquí? Pero es un examen muy básico. Así que no se preocupen. La décima. Aprobar el examen de admisión. Este se presenta en la escuela militar cuando se ha citado a la entrevista. Y la prueba del polígrafo. Once. No registrar antecedentes disciplinarios, judiciales ni fiscales. O sea. No. Tener problemas. Legales. Haber cometido delitos o tener demandas. A ver. Párenle bolas. En conclusión. Estas son las etapas de un proceso de incorporación. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan al distrito militar, al distrito naval, al distrito de la Fuerza Aérea a inscribirse, lleven una copia de las pruebas IFES. Ustedes lleven una copia de las pruebas IFES para que allá la presenten. Si ustedes tienen el puntaje ideal, allá de una les dicen listo, ustedes apto. Iniciemos el proceso. Tienen que pagar una plata, creo que son como 30 mil pesos, para comprar unos papeles, la carpeta, la famosa carpeta que llaman. Y de ahí para adelante empieza el proceso. A ver. Las etapas. Por lo general, en cualquier escuela militar, ya sea de la Armada, ya sea del Ejército, ya sea de la Fuerza Aérea, son las mismas. Y son estas. Primero se presenta el examen psicológico. Listo. Si lo pasas, ahí descartan a varias personas, a los que no cumplan con el perfil. Si tú pasas, siguen las pruebas físicas. En esas pruebas físicas, si tú pasas, también se, bueno, descartan a otro montón de gente, a los que no están aptos físicamente, a los que no hicieron ejercicio nunca. Tú pasas, tú pasas, listo. Oficiales o suboficiales. Eso es lo que se quiere lograr con esos exámenes. En promedio, esos exámenes valen un millón de pesos. De 800 mil a un millón de pesos. Luego, por último, ya cuando pasaste todos estos tres, sigue la visita domiciliaria y el examen en la escuela. Y la prueba del polígrafo. La prueba del polígrafo es como un filtro de seguridad para detectar, es el detector de mentiras. Para asegurar de que, o sea, la fuerza de que tú no eres por ahí un infiltrado o cosas así. O que representas un riesgo para la institución en sí. Esas son las etapas, en resumen. Y eso es lo que, en lo que consiste un proceso de incorporación. Ya cuando tú pasas todo eso, pum, ya puedes ir. De una te dan el acceso para entrar a la escuela de militares suboficiales y suboficiales a hacer tu carrera militar. Dos años oficiales, cuatro años, perdón, dos años suboficiales, cuatro años oficiales. Entonces, la carrera de oficial cuesta más o menos de 20, unos dicen que de 15 a 20 millones de pesos colombianos. Y otros dicen que de 20 a 25 millones de pesos colombianos. Y la de oficiales cuesta entre 80 y 100 millones de pesos colombianos. Entonces, mis parceritos, no siendo más, gracias a todos ustedes por estar acá en el canal, por haber visto este video. Espero les haya servido de mucho. Y nos vemos en un próximo video. Axel, derrapa, capa, pa, gira, para todos ustedes. Sí. Nos vemos.